Y que tal amigos youtuberos, estamos aquí con un nuevo video para mostrarles como logramos estos 190 puntos Bueno, lo único que se requiere es tener un dispositivo IOS, o sea de Apple, y que tenga Jailway Eso significa que tenga Cydia, y en Cydia nos vamos a descargar iFile Vamos a estar acá en Home, y vamos a ir a Applications Luego, acá en esta ruedita, vamos a ir a Administrador de Archivos Acá vamos a activar Nombre de Aplicaciones, lo cual va a estar desactivado cuando tengamos iFile Activamos el nombre de aplicaciones y ponemos OK Luego nos aparecerán todos los nombres de nuestras aplicaciones ordenadamente Lo que tendremos que hacer es buscar Flappy Bird Cuando estemos acá, vamos a poner Flap App Perdón Vamos a poner Flap App Y vamos a buscar la carpetita que se llama Atlas.txt Vamos a poner Visor de Texto Vamos a ir hasta abajo, vamos a poner Editar Y vamos a buscar acá donde dice Pip Down y Pip Up En Pip Down vamos a poner el valor que queramos Tiene que ser menor Ya verán por qué Vamos a poner un 2 Y en Pip Up igual Vamos a poner 2 Ponemos OK, Guardar, OK Vamos a ir a Multitarea y vamos a cerrar Flappy Bird Y ahora lo vamos a volver a abrir Y cuando tengamos abierto nuestro Flappy Bird Nos daremos cuenta de qué es lo que ha pasado Miren ustedes Podemos pasar por encima de los tubitos Ya que hemos disminuido el grosor de los tubos Y esto es todo por este video Espero que les haya gustado Y ahora a enviciarse más con este juego Y a sacar mayor punter Hasta el próximo video Pup